Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola a todos, es un gusto darle la bienvenida a Diálogos de Frontera. Bueno, en días pasados veníamos conversando sobre el cuerpo que habito, el cuidado del cuerpo que habito. Pues el día de hoy tenemos un tema parecido y es el territorio que habito, el lugar, la idiosincrasia y vamos a pensar un poco en el progreso, en el desarrollo. Esto que nos da también identidad. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, precisamente que nos van a ayudar a comprender qué es esto del territorio. Antes de darle la bienvenida a Padre Raúl, qué bueno tenerlo en Diálogos de Frontera. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, Padre. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Ya, ocho días, pero acabamos. ¿Este programa ya como que nos pertenece o no? Sí, ya llevamos más de 20 programas, así que muy contentos. Muchas gracias por este tema que propone para este programa. Pensar el territorio, desde dónde, cómo, por qué, creo que es una de las necesidades que tenemos en este momento, en este oriente, en Antioquia, en Colombia, en fin, en todo el mundo, dado que estamos viviendo en un momento de globalización, pero necesitamos también pensar lo local, lo territorial. Así es, Padre. Y queridos televidentes, tenemos dos invitados muy especiales. Quiero iniciar con la doctora Magda Yolima Arias. Ella es psicóloga de la UPTC, es magíster en Cooperación para el Desarrollo. En este momento está esperando ya su examen final en el Doctorado en Desarrollo Local en España. Es docente investigadora de la Universidad Católica de Oriente y es docente en el programa de Psicología. Profesora Magda, qué bueno tenerla con nosotros en Diálogos de Frontera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí y para el programa es un honor estar con ustedes representando y poder hablar de lo que, de alguna u otra manera, vamos conociendo del territorio. Un cordial saludo también a las personas que nos ven. Bienvenidos a este programa y muchísimas gracias. Muy bienvenida. Y me acompaña el Doctor Luis Cernay Montoya Gallego. Él es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Es especialista en pedagogía y didáctica de la Universidad Católica de Oriente y magíster en Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente funge como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente. Luis Cernay, qué bueno tenerlo en Diálogos de Frontera. Jesús David, un saludo muy especial para ustedes, para el padre Raúl, para Magda, quien me acompaña también en las reflexiones que vamos a compartir en este programa de hoy alrededor de ese concepto tan complejo, pero a veces también tan reducido por parte de muchos, que es el territorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queridos televidentes, es un honor, es un placer tener también a estos invitados y Luis Cernay, que es un soñador, una persona que ha construido también a través de los medios de comunicación. Así que es una alegría tenerlo acá, es un honor. ¡Gracias! 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 Las familias y las personas que nos ven piensan un poco en esto del territorio, inclusive del oriente o del oriente cercano, lejano. Muchas personas anhelan el territorio, otras estando en el territorio tal vez no piensan en el territorio, pero que sean nuestros invitados los que nos expliquen muy bien. Doctor Luis Cernay, ¿qué debemos entender por territorio? Bien, Jesús David y queridos televidentes, yo les propongo que para responder esta pregunta dividamos la respuesta en dos partes. Una, en términos generales, ¿qué entiende la gente por territorio? Y en términos concretos, como lo pregunta Jesús David, ¿qué deberíamos entender por territorio? Porque como lo decía en el saludo, es un concepto que, en términos generales, y dependiendo de la perspectiva desde la cual se aborda el territorio, lo han reducido a una sola dimensión, a una condición unidimensional. Entonces, en términos generales, muchos consideran que el territorio es el espacio físico, que está delimitado por unos límites y que está, digamos, dotado de una serie de potencialidades, como montañas, ríos, valles, sobre el cual se cierne una forma de poder político que puede ser una alcaldía, puede ser una gobernación, puede ser un país, un gobierno. Y podríamos decir que cuando nosotros entendemos el territorio de esa manera, estamos reduciendo el territorio a una sola dimensión, que es la dimensión física y lo que en esa dimensión física ocurre, es decir, el ejercicio de un poder político a través del Estado o formas de gobierno. Un asunto distinto es, ¿qué deberíamos entender por territorio? Deberíamos entender por territorio, inicialmente, como una realidad multidimensional, que la debemos entender, que la debemos abordar desde múltiples dimensiones. En términos, digamos, de caracterización, hay autores que plantean que el territorio se constituye de cuatro dimensiones. No se desconoce esa dimensión físico-geográfica, efectivamente, eso hace parte de lo que es territorio, pero el territorio no se reduce solamente a una delimitación físico-geográfica. También es constitutivo del territorio las fuerzas políticas que se generan sobre él, y que, en términos de la geografía crítica, tiene que ver con las formas de poder que se ciernen sobre esa realidad físico-geográfica, a la cual le vamos a sumar también el componente social, que podríamos decir es un componente que constituye otra dimensión y que tiene que ver con la dimensión material. Entonces, dimensión físico-geográfica, la dimensión política, que podríamos ampliarla inclusive a la dimensión jurídico-política, porque normalmente ese espacio está fuertemente normatizado, es decir, es a partir de leyes y legislaciones que se regula lo que ocurre en esos espacios físicos y sociales. Y a esta le vamos a sumar una dimensión que es muy importante, que es la dimensión simbólico-cultural. Que yo creería es la que, en términos generales, siempre o se deja de último o inclusive ni siquiera se considera al momento de hablar de territorio. Y que es justamente lo que lleva a que la visión que tenemos, en términos generales, sobre lo que es territorio, sea reductiva, sea unidimensional, y no esté contemplando verdaderamente lo que es el territorio. Entonces, efectivamente, la dimensión físico-geográfica, que tiene que ver con lo físico y que remite a otro concepto, que es el espacio. Y que, en ese sentido, muchos lo ubican categorialmente también como región. Una región es lo físico-geográfico. Y sobre eso, lo político y lo jurídico. Pero también allí hay unas dimensiones materiales que tienen que ver, sobre todo, con el territorio como fuente de recursos. Y que, podríamos decirlo, es la que, en la fase avanzada del capitalismo, es la que más realmente está direccionando los usos del suelo, los procesos de planeación del desarrollo, los procesos de urbanización. Es alrededor del territorio como fuente de recursos. Y, muy importante, la dimensión simbólico-cultural. Entonces, el territorio es una categoría que tiene que ver con el territorio como dimensión socioespacial del desarrollo. Todos esos procesos aunados en un proceso que es complejo. Es muy interesante escuchar al doctor Luis Cernay, porque entonces se nos amplió el panorama. Se nos amplía el panorama a lo territorial, a lo jurídico, a lo simbólico y a los imaginarios que las personas van teniendo de su propia región. Y ahí entra también el tema de la identidad, el tema cultural, el tema de la apropiación o, en algunos casos, que ojalá no sea de expropiación de lo que cada uno configura o va configurando como su zona, su región, su territorio. Doctora Magda, frente a estas dimensiones y entendiendo el territorio desde su perspectiva y su experiencia en los proyectos sociales y demás, ¿qué podemos indicar al respecto de lo que debemos entender por territorio, cómo asumirlo, cómo clarificar además de esas dimensiones para que las personas puedan decir, ah, ok, entiendo y puedo ser partícipe de eso que consideramos territorio? Bueno, complementando un poco también lo que mencionaba, hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta. La primera es la construcción de la realidad en torno a un territorio. No solamente es el plano físico, como lo decía él, no solamente es el plano normativo, las formas constitutivas y de planeación del territorio, sino también son todos esos elementos con los que las personas aprendemos a convivir y vamos construyendo en las relaciones humanas. Entonces, dentro de esos procesos simbólicos y culturales, nosotros vamos construyendo también un elemento identitario, que es el que facilita de alguna u otra manera los procesos de identidad, los procesos de localización, los procesos de apropiación. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas nos surtimos de lo que el territorio nos facilita. Hacemos uso de las aguas, de las montañas, los cultivos, y eso en orden de planeación va facilitando los usos, los planes de ordenamiento territorial, bueno, todas las formas regulatorias. Lo más interesante de esos procesos es cómo las personas hacemos uso de ese territorio. Entonces, ¿cómo lo pensamos el territorio? ¿Cómo hacemos para que en el territorio nosotros podamos tener una relación armónica entre lo que sería ecológico, no visto solamente desde la perspectiva ambiental, sino en todo el término relacional? ¿Y cómo hacemos para fomentar esa optimización de recursos en términos de cómo aprovechamos el territorio? Entonces, la relación entre territorio y persona es muy interesante en el elemento, por ejemplo, de cómo vamos a construir los planes, la participación, cómo vemos ese desarrollo, cómo lo planteamos, cómo facilitamos el horizonte, incluso hasta de la misma explotación del territorio. Entonces, la región, las formas de planeación, lo que nos van dando es elementos de cómo nos involucramos como personas. Y lo rico en la construcción de territorio desde ese elemento simbólico y cultural es lo que cada uno construimos, cómo me relaciono con el otro y a partir de cómo voy haciendo ese proceso de relación, cómo construyo organización, cómo participo, cómo construyo colectivos, cómo construyo grupos, qué voy a hacer con eso para facilitar un buen proceso de desarrollo, por así decirlo. Qué bueno escuchar esto, porque entonces, con la introducción que dábamos al programa y escuchándolos, una cosa es estar y otra cosa es habitar. Es decir, va quedando ya y debe quedar, queridas familias, de que no es estar en el territorio, es participar del territorio, participar en la construcción de territorio, habitar el territorio, disfrutarlo, vivirlo, pero también buscar los mecanismos para hacer del lugar que habitamos un lugar mejor. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera al día de hoy, conversando sobre territorio. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la Academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueno. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la Universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño, con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas, que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que habían permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Estamos en este tema sobre el territorio y es interesante ampliar la reflexión aquí con los compañeros de esta mesa, de esta reflexión. Me viene a la mente uno de los pensadores que a mí personalmente me gusta y lo he estudiado y es José Ortega y Gasset, y es esa expresión que casi todo mundo conoce, pero que no la conoce de una manera completa. Yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo yo, no las salvo a ella. El concepto de circunstancia lo puede uno tomar aquí con respecto a territorio. Circunestare. Circunstancia, la etimología es circunestare. Entonces el territorio es un estar, un habitar, pero en ese habitar está el espacio físico, está el tiempo, aparece también los poderes, como bien lo decía, y esa parte de la simbología cultural. Pero no podemos hablar solo de un territorio si nosotros no tenemos en cuenta el sujeto antropológico, el ser la persona. Y en este sentido me parece a mí que en muchas circunstancias hablamos mucho de territorio y olvidamos el sujeto antropológico. A ver, entre el aquí y el allí, entre el tiempo y el espacio, hay un sujeto territorial. Cuando Ortega habla de la circunstancia va a decir esto, Ernei, dice la circunstancia es la memoria. El territorio también es lo que han construido nuestros antepasados, la parte histórica. Territorio también es lo que yo sueño. Yo quiero que este territorio sea mejor para todos los niños, para todos los que habitan acá. El territorio también es la manera como yo me relaciono, porque la manera como se relaciona el indoeuropeo, el español, es distinto. El territorio también son las relaciones. Pero el territorio tiene connotaciones, unas características muy propias. Y yo diría que en este momento se está perdiendo mucho ese concepto territorial, porque estamos viviendo en un mundo global. Entonces uno dice, ¿qué es lo propio territorial que me hace que yo pertenezca acá? ¿Cuál es esa responsabilidad? En cierta manera, con la tecnología, con los medios de comunicación, con todas estas redes sociales, el concepto de identidad territorial, construcción territorial, se va perdiendo. Y al perderse el concepto de territorio, se pierde el sujeto, porque entre el aquí y el allí, ni siquiera aparece el ahí del sujeto. Queda entonces que la centralidad de lo que hemos empezado a dilucidar es la persona. Y bien lo decía el padre Raúl. Ahora, el grupo social, la familia, los grupos sociales, la estructura política, jurídica, cultural y demás, empiezan a buscar algunos caminos para que salgamos adelante configurando el territorio. Pero hay veces confundimos la palabra progreso, desarrollo, avance. Qué bueno que nos cuente, Magda, Janet, es lo mismo desarrollo que progreso cuando pensamos el territorio. ¿Dónde están las diferencias? Porque ya escuchando al padre Raúl y Luis Hermey sobre las dimensiones, digamos que el término se amplifica. Y qué bueno comprender cada momento. Bueno, existen diferentes perspectivas de abordajes. Principalmente hay una y en términos de que el desarrollo de alguna u otra manera es también multidimensional. Que hay alternativas, hay momentos de desarrollo, hay una temporalidad. Sin embargo, para yo centrarme en el tema del concepto de progreso y darle a Arne y la palabra en términos de desarrollo, hay una concepción y es que el progreso debe generar bienestar en las comunidades, pero a partir de la potenciación de los recursos con los que las comunidades cuentan. A veces, cuando se trabajan en proyectos sociales o en diferentes tipos de proyectos, una de las cosas que dicen las comunidades es no tenemos recursos. Pero los recursos, en su concepción básica, es que los recursos no son solamente lo económico, sino los recursos son todas aquellas capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes que tienen las personas y que ese desarrollo puede llegar a potenciar para facilitar precisamente un progreso. Entonces, en esa concepción de progreso tiene muchísima relación el desarrollo, que es lo que Arnei explicaría. Sí, complementaría con lo que dice Magda, que el progreso sobre todo está relacionado con ese sistema de objetos materiales que se va construyendo en ese espacio natural. Entonces, mire que ahí ya he hablado de la dimensión físico-geográfica, donde ya hay unas dotaciones que provienen de lo natural, montañas, ríos, valles, pero también se empiezan a generar unas dotaciones artificiales, un sistema de objetos, puentes, represas, autopistas, aeropuertos. Eso es lo que hace alusión a progreso, esa configuración de elementos materiales que van constituyendo y configurando también elementos del territorio. Desarrollo tendría en este caso más que ver justamente con esa simbiosis en la relación sociedad-naturaleza-hombre-naturaleza. El desarrollo tiene que ver con la vida, el desarrollo tiene que ver con las condiciones óptimas de vida y de situaciones que generen calidad, bienestar, una apropiación de esos elementos que van a llevar a las personas, que son ese sujeto antropológico fundamental del territorio y sus relaciones y su memoria y sus identidades y sus imaginarios, que son todo ese elemento simbólico cultural que muchas veces se olvida cuando se realizan proyectos o procesos de desarrollo o se olvida cuando estamos pensando en la planificación del territorio. O no se olvida, pero sí se deja no como la prioridad, sino como un elemento que lo material ya le va a generar un bienestar, pero no se está construyendo como tal un territorio pensando en el bienestar. Teniendo claridad sobre progreso y desarrollo, hay un autor israelí que el padre Raúl ya había hecho alusión en algunos programas, Yoal Noa Harari, que empieza a hablar de unas ficciones, las sociedades crean unas ficciones y son unas ficciones que permiten que las personas las siguen a tal punto que estén entroncadas en lo que considera una cultura, un grupo humano que es pertinente para el progreso o para el desarrollo. Padre Raúl, hemos hablado de realidad, hemos hecho una distinción. ¿Qué podríamos desde el punto de vista antropológico y filosófico indicar alrededor de esta distinción inicial? Bueno, han tomado tres conceptos que son fundamentales. Progreso, que me parece que tiene que ver bastante con el positivismo, con todas estas cosas que tienen que ver con la técnica. El segundo concepto es el desarrollo y hace referencia a bienestar. Pero hay uno que no se mencionó y hay una diferencia que últimamente a nivel antropológico se está trabajando y es el despliegue. Uno habla del desarrollo material, pero es que el despliegue es del espíritu. Entonces hay un despliegue del espíritu. En este sentido, uno de los autores que más está reflexionando del Papa Francisco es Romano Guardini y Romano Guardini dice lo siguiente, estamos en una época del desarrollo tecnológico que ha crecido bastante en la época del progreso, pero no va a la par con el despliegue del ser. Entonces cuando yo les planteaba este tema del aquí, el allí, hay un ahí incierto del sujeto. Ese ahí incierto del sujeto tiene que ver con el despliegue del espíritu. ¿Cómo hacer que el territorio no ahogue el ahí del sujeto? ¿Cómo hacer que el pensamiento político, el desarrollo de bienestar, la prosperidad en todo esto de vías no ahogue el ahí del despliegue del sujeto? Siempre hay que tener esa relación el sujeto y la circunstancia, el sujeto, el hombre, como centro, porque es que no es simplemente un invitado, sino que el sujeto es responsable del ser humano, es responsable del desarrollo, porque él es quien lo piensa. Qué interesante entonces saber que estamos invitados como familias, como grupo, desde allí, a desplegar. Esto empieza a darnos una idea de superar el individualismo, porque la pandemia en algunos generó un individualismo como el que estar acá y no tener ningún tipo de participación y menos desplegar las capacidades para un territorio en progreso y en desarrollo. Vámonos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Diálogos de Frontera. ¡Suscríbete al canal! 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 de la historia, de los mitos, de la arquitectura, del escenario religioso, arquitectónico, turístico, también culinario, entre otros. Es decir, muy bien lo mencionaba, un agente político, un transformador del territorio, debe tener en cuenta que es más también que luces, que pavimento, que cemento, como dirían algunos, porque hay otras escenas, como muy bien ustedes nos lo explicaban, en torno al territorio. Magda Yolima, usted viene trabajando todo el tema social, todo el tema de desarrollo integral, social, conoce el territorio. ¿Qué le podemos decir a estas personas que buscan, de cierta manera, en políticas públicas, en imaginarios de colectivos humanos alrededor de lo que es pensar el territorio? Bueno, yo creo que haría la intervención desde dos perspectivas. Una, en términos de lo que es ser candidato y de lo que es querer aspirar a un cargo público. Y la otra, desde lo que es ser la persona que vota, que elige. Entonces, en esa primera línea, es importante retomar la participación, pero una participación con escucha, una participación con memoria precisamente, pero también en ese proceso histórico, también hacer una proyección, una prospectiva a corto, mediano y largo plazo. En teoría, las personas elegimos planes de gobierno, no personas. Y a veces, como votantes, no nos tomamos el trabajo de leer las propuestas de los candidatos, sino que solamente va por afinidad política, por afinidad ideal, de idealismos. O sea, muchas cosas que pueden llegar a generar divergencias a la hora, y tomar una decisión a la hora de votar. Entonces, como candidato, una sugerencia es, escuchen el territorio, le revisen hacia atrás, no solamente para buscar quizá los errores de su predecesor o de sus gobiernos anteriores, sino también para retomar aquellas prácticas que son buenas, para buscar aquellos relevos en la comunidad y aquellos relevos en las organizaciones, pero sobre todo, fomentar la articulación. Hay un término que lo manejo y pues ha sido como el eje de mi trabajo investigativo, es el tema de capital social. ¿Cómo hacemos para juntar todos esos recursos que tenemos en las comunidades, con las organizaciones, con los colectivos, con las personas, para generar y maximizar los recursos que tenemos? Entonces, uno por ese lado, el tema de qué es lo que nosotros vamos a hacer como candidatos. Eso obviamente tendrá una perspectiva diferente cuando sí son elegidos, seguir escuchando a la comunidad, porque suele pasar también que de pronto son elegidos y de alguna u otra manera la asunción del cargo trae una serie de consecuencias. Por el lado del votante, la invitación es leer, revisar, escuchar, conocer esas propuestas, conversar con el vecino, no entrar a discutir, porque eso es una de las cosas en estos momentos, estamos viviendo una tensión de alguna u otra manera que moviliza muchas actitudes y muchas emociones en el entorno electoral y eso facilita también que se modifiquen las decisiones del votante. Entonces, es muy importante escuchar, escucharse, conversar, diferir, buscar puntos, buscar divergencias, pero empaparse de lo que realmente va a ser su futuro, o sea, dónde va a depositar su voto y en la capacidad de generar confianza en ese votante y en ese grupo nuevo de personas que van a asumir por cuatro, por el periodo que vaya a ser, un proceso electoral, una decisión de planificación de un territorio. Los que nos están viendo y queridas familias, ustedes que próximamente se van a acercar a la contienda electoral, pues tenemos una perspectiva en torno a leer muy bien, hacerle seguimiento a todas las propuestas que los candidatos han estado haciendo en torno al territorio, pero también aparece una palabra clave y es capital social. Necesitamos capitalizar los recursos, capitalizar todas las inteligencias políticas y demás en razón de lo que hoy hemos hablado de progreso, desarrollo y bueno, el Padre Raúl no hacía caer en cuenta sobre el despliegue. Padre Raúl, cuando escuchaba a la doctora Magda y a Luis Ernei, se viene a la mente frente a lo electoral, lo político. Qué bueno que las personas que tal vez están preparando para un cargo público, recordáramos esto de la polis, recordáramos un poco a Platón y la República sobre las configuraciones para gobernar apropiadamente y buscar realmente el progreso integral para una sociedad. Muchas gracias por la pregunta que lanza en este término de política, pero quiero complementar lo que ya decía Ernei y Magda Yolima. Y bueno, y nuevamente este autor con el cual iniciaba, que es Ortega y Gasset, escribía un libro en el año de 1919 en España y lo titulaba España Invertebrada. El título es bien interesante, Invertebrada, es decir, que no tiene columna vertebral. Y dice, un gusano no tiene columna vertebral. Y él hacía referencia a que España en ese momento, como no tenía buenos dirigentes, buenos políticos, no tenía columna vertebral. Y él va a resumir con estas expresiones, España padece la ausencia de los mejores. Pero padece la ausencia de los mejores, no porque no los haya, sino como en términos de Magda Yolima, porque el grupo que está votando, que escogen los programas, no se percatan bien, no los estudian, no eligen bien, sino que votan por otros intereses que no son los intereses que lleve a todos. Es decir, una ausencia de los mejores. Esperemos que en estas votaciones territoriales no vaya a haber una ausencia de los mejores. Pero vayamos ahora a ese concepto de política de Platón en la República y de Aristóteles. Y el primer concepto que hay que trabajar es, polis tiene que ver con el bien común. Entonces, con las elecciones, ¿a qué tenemos que tender? Al bien común. Es que aparece la escena pública y en esa pública es el bien común. Tiene que haber justicia. Platón, cuando va a hablar quién es el que debe gobernar, dice el que gobierna es el filósofo, pero en el sentido, porque él es el que contempla la justicia y puede aplicar bien la justicia. En este sentido, no digamos que sea el filósofo, pero ¿quién es el que debe gobernar? El que conoce, el que está formado. Padre, qué interesante, los que se están preparando para las elecciones. Columna vertebral. ¿Cuál es la columna vertebral? ¿El pueblo? ¿Qué pensamos como columna vertebral? ¿Qué pensamos frente al bien común? Creo que empiezan a tener algunas pistas de hacia dónde debemos apuntar los planes de gobierno y las políticas públicas. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación, teoría, investigación, práctica, cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Hola a todos. El día de hoy, conversando un poco sobre territorio, ya hemos comprendido en qué consiste, cuáles son sus dimensiones, distinciones en unos conceptos de progreso, desarrollo y despliegue, pero también algunas notas para las personas que se acercan por estos días a la contienda electoral en nuestro país. Y el Padre Raúl venía explicando un poco sobre lo que es la política. Y entre ellos, el Padre hacía mención de que, para Platón, quien debía gobernar era el filósofo. A mí me llama la atención en ese sentido, Padre Raúl, porque además es la invitación de que aquel que espera gobernar debe ser una persona que es mesurada, paciente y que piensa. Lee la realidad. Magda Yanet nos lo hacía ver ahora. Hay que ver la realidad, entender las condiciones pasadas, presentes y hacia dónde debemos apuntar. Padre Raúl, el tiempo corre, pero qué bueno escuchar su conclusión. También un buen consejo para los que se preparan a las contiendas políticas por estos días. Estaba diciendo, como usted bien retomaba, que el que debe gobernar es el filósofo en razón de que contempla la justicia. Si sabe qué es la justicia, la puede aplicar. Si sabe qué es la verdad, puede gobernar con verdad. Si sabe qué es el bien común, va a gobernar de acuerdo al bien común, porque lo ha contemplado. Pero también Platón cuenta en uno de sus diálogos, cuando empieza a dialogar Sócrates con Alcibiades, y Alcibiades quiere gobernar Atenas, muy joven. Le dice Sócrates, Alcibiades, si tú quieres gobernar Atenas, comienza por el cuidado de ti mismo. Es decir, tienes que tener un cuidado de ti mismo, tienes que tener autoridad moral, tienes que tener conocimiento. Antes de gobernar, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. Entonces se necesita esa autoridad, que es la palabra, esa autoridad moral, intelectual, todo lo que se quiera para poder gobernar. Lo segundo, traigo aquí el concepto de política de Aristóteles, que él dice, para nosotros alcanzar la felicidad no la alcanzamos solos. Necesitamos, necesitamos el Estado, necesitamos el territorio. El Estado tiene que procurar velar por el bienestar de la comunidad de la persona, no tiene otra razón de ser. Entonces, en este sentido, tanto lo que decía Arnei como Magda, velar que las políticas que se estén presentando, si sean para el bien común, porque el Estado tiene que pensar en el bien de todos. Gracias Padre Alaúl, porque creo que también es una invitación para los actores políticos. La filosofía, los tradicionales de la filosofía, siempre nos han dicho, ¿qué es esto de gobernar? ¿Qué es esto de hacer las cosas bien en razón de la persona y de su entorno? Magda Yanet, conclusión para el día de hoy en Diálogo de Frontera. Bueno, yo lo colocaría en palabras. La primera, responsabilidad. La segunda, capital social, tejer redes, facilitar procesos, dirimir conflictos, entender el territorio, conocer el territorio y sobre todo entender que la dinámica social va, trasciende incluso la política, porque en el tejido de la red se rescata la persona y la dignidad de la persona. Capital social, en últimas, es una red. La familia, por ejemplo, es una comunidad de comunidades dentro de un territorio. Pero estamos pensando en la familia, estamos pensando en los grupos sociales, aquellos que están ávidos de progreso, de desarrollo y que a la vez van entretejiendo lo que es la sociedad. Luis Erney, usted nos hablaba de las dimensiones, nos daba claridad sobre las dimensiones. ¿Qué le podemos decir a las familias en torno a la construcción de territorio como conclusión el día de hoy? Bien, que el verdadero desarrollo es el despliegue de las potencialidades y la formación de las capacidades del ser. Estoy hablando del desarrollo humano. En ese sentido, una de esas potencialidades y una de esas capacidades que se debe generar es la de la participación. Y cuando menciono participación, estoy hablando de la verdadera política, porque la participación no es un asunto de partidos políticos. La participación es un asunto de cómo todos construimos el territorio desde una participación sinérgica y no solamente a partir de intereses de unos cuantos actores que tienen un propósito de explotación de los recursos materiales de ese espacio. El territorio es una construcción social que se debe generar y que se debe construir a partir de todos los actores desde el bien común. La participación, entonces, política también se convierte en la participación estrictamente territorial. Es una invitación a seguir conservando nuestra identidad. Lo que el Padre Raúl comenzaba el programa hablando de localidad. Esto que es global, esto que es local para el mundo. Porque tal vez el mundo nos está mirando, pero nosotros debemos tener claridad de cómo debemos pensar el territorio. Queridas familias, siempre la invitación es a leer los planes de gobierno, a enterarnos de lo que está pasando alrededor para que precisamente nuestro terruño siga siendo lo que es. Un lugar maravilloso para vivir y para el despliegue, como lo decían, de nuestras potencialidades. Agradecemos a todo el equipo de Cable Plus Televisión, a toda la red Oriente TV, por la difusión de nuestro programa Diálogos de Frontera. Agradecemos de manera muy especial a todo el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, en cabeza de Luisa Fernanda. Padre Raúl, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Magda, Luis Arney, qué bueno haberlos tenido en Diálogos de Frontera. A usted Jesús David, muchas gracias a Arney y a Magda de Olima. Muchas gracias por sus aportes y la mirada al territorio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los televidentes por la escucha atenta y que ojalá que estas reflexiones sean tema también de abordaje en las familias y en esos escenarios del territorio. Muchísimas gracias por la invitación y la invitación también para las personas a hacer este proceso reflexivo y sobre todo provechoso y productivo para toda la comunidad. Así que síganos por nuestras redes sociales, allí van a encontrar este programa para que lo puedan disfrutar en cualquier otro momento. Hasta pronto en Diálogos de Frontera. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto. ¡Gracias!